Si regresamos Ven A ver que me aviento un tiro con ella Esperen, se ponen parro de asesinos ¿Se está grabando? ¡Aaah! ¡Presioneras! ¡Presioneras! ¿Lo hace? ¡Papita! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cosquillas, 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 cosquillas. Cosquillas, cosquillas. Cosquillas, cosquillas. No, le compraron unos pollitos. ¡Ey! ¡Hola, hola! A lo mejor una millón. ¡Ven allá! ¡Tacha! ¡Efe! Ay, a mí no me gusta que se llame Tacha. No, no me pongo. Pues sí, pero como que leo descaso. ¡Atalacha! ¿Yo le digo Talacha? No, ya el de la calle se llama así. ¿Qué trata? Esta sí tiene un nombre legal. ¿Vas a ponerle la libra dormida? ¡Ah! Lupita. Lupita, muerde recio. Ve los alocados, ¿ves? ¿Puedes mucho sudar? Esa es que tiene que le va a poner la libra dormida. Le digo a Lupita y dice Lupita, Lupita, muerde recio. Así que le llamo. ¿Llamos cerveza? ¿Está grabando? Sí. A ver. ¡Vente! A ver, Lupita, a ver. ¡Bola de pelos! ¿Se llama la de... ¿Nada de hielo? ¿Dónde está? ¡Gorda peluda! ¿Dónde está? ¡Gorda peluda! ¡Cascabel! ¡Ven! ¡Ya te canto!